Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario online de las capturas accidentales de aves marinas, retos para su evaluación. Mi nombre es Beatriz Baraja, soy técnico del programa marina de Seder Life y hoy voy a moderar este evento, luego también tendré dos intervenciones al final. Antes de empezar, quería presentar al resto del equipo, que ya estamos todos al completo, y empezar por la primera persona que va a hablar, que es Pep Arcos, que es el coordinador del programa marino. Así que nada, Pep, te dejo la palabra para que te presentes brevemente y que te conozcan sus asistentes. Hola, buenos días a todos. Bueno, poco más que decir. Soy el coordinador del programa marino de SEO. Llevo 17 años trabajando en la casa y, bueno, uno de los temas que más hemos tocado desde el programa ha sido el tema de las capturas accidentales de aves y un poco explicaros aquí el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años sobre este tema y un poco la importancia de recoger información para evaluar bien este problema. Todo tuyo, Bea. Nada. Ahora presentaremos a Lucía Soliño, nuestra compañera que también se encuentra, bueno, Pep está en Barcelona, Lucía está muy cerquita de él. Así que, Lucía, si te quieres presentar también brevemente. Buenos días. Yo soy Lucía Soliño, soy la última incorporación al programa marino de SEOverlife y trabajo sobre todo para el proyecto CEPAMAR3, que se ocupa del estudio y la evaluación y la mitigación de las capturas accidentales de aves marinas en artes de pesca. Y, bueno, de esto hablaré un poquito después, así que nada más que decir. Muy bien, Lucía. Y, bueno, por último, mi compañero Paulo Lago. Bueno, Lucía es gallega, Paulo también, así que... O sea, Paulo sí que está en Galicia. Así que, Paulo, si te quieres unas palabritas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo soy Paulo Lago, técnico del programa marino. Llevo unos 10 años trabajando en temas de aves marinas y su conservación. Y en los últimos años, ahora más o menos 3 años en SEOverlife, sobre todo centrado en la evaluación de las capturas accidentales. Y, bueno, ya veréis que os presentaré una aplicación para recoger datos sobre este tema. Y creo que con esto ya me podéis conocer suficiente para el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Bueno, por mi parte, como decía, soy Beatriz Barajas. Yo me encargo más del trabajo de incidencia política en materia pesquera y ambiental. Y, bueno, pues básicamente me encargo de revisar legislación, preparar enmiendas y, bueno, un poco presionar a nivel nacional y europeo, pues para que se cumpla toda la legislación en esta temática, ¿no? Así que, bueno, comentaros que este proyecto, se enmarca en el... que este seminario forma parte del proyecto CEPOMAR 3, que cuenta con el apoyo de la Fundación de Diversidad, bueno, pues a través de la convocatoria del programa Pleamar y que está cofinanciado, pues con fondos FEM. Así que, bueno, pues agradecer a la Fundación de Diversidad la financiación, pues para poder hacer este tipo de proyectos, que no es el primero, es una serie de proyectos que se han hecho desde hace, pues desde el 2018. Y, bueno, pues que nos ha permitido afianzar todo ese trabajo colaborativo con pescadores del Atlántico y del Mediterráneo, que os comentaremos a continuación. Y, bueno, aunque me imagino que ya lo sabréis, que os sale en la pantalla y la habréis dado a autorizar, pero, bueno, este seminario le vamos a grabar, no con la idea de publicarlo abiertamente, sino simplemente, pues poder compartirlo de forma privada a aquellas personas, pues, que tienen interés y que no han podido asistir y que, bueno, pues les puede resultar, pues, de utilidad, ¿no? Durante el seminario cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en el apartado Preguntas y Respuestas, que veréis en la pantalla y, bueno, las compartiremos ya al final. Deciros que al final la idea de este seminario es que sea un espacio un poco abierto, interactivo, en el que, bueno, pues se genere un poquito de debate, que este tendrá lugar al final para no interrumpir las presentaciones, pero, bueno, es invitarlos a todos a que sea un poco dinámico y informal, ¿no? Y ya está. Doy paso a Pep Arcos para que inicie su primera presentación de las capturas accidentales de aves, un problema de todos y, bueno, también comentará, pues, la evaluación y la cuantificación de estas capturas accidentales. Así que, Pep, cuando quieras. Muchas gracias, Bea. Pues, en cuanto me den paso a, me pongo con la presentación, pero, bueno, la idea es esta primera presentación, pues, que sea un poco introductoria de, bueno, la problemática de las capturas accidentales de aves. En general, las capturas accidentales son un problema importante para aves y para otros organismos. En el caso de las aves, pues, como que ha pasado particularmente desapercibido o poco, ha habido relativamente poca atención, en parte porque, de forma tradicional, como que parece que las aves no acaban de ser organismos marinos y muchas veces, sobre todo desde la gestión pesquera tiempo atrás, pues, no se les prestaba mucha atención. Yo lo que quisiera es, bueno, entiendo que cada vez reciben más atención, pero acabar de ponerlas en valor y un poco, pues, mostrar por qué sí que es importante recoger este tipo de datos. A ver, sí, perdón, me he precipitado. Bueno, creo que la gran mayoría de los que estáis aquí conocéis bien la temática, pero, bueno, por poner en contexto las capturas accidentales, que se suele usar mucho el término bycatch del inglés, ¿qué son? Pues, es la captura no intencionada de organismos marinos, sobre todo grandes vertebrados marinos, aunque aquí nos centraremos en aves, y por diversos tipos de diversas artes de pesca, sean vivas o muertas, y, bueno, pueden ser puntuales o puede haber episodios de capturas masivas. Es un impacto que, uno de los impactos que tiene la pesca sobre el ecosistema marino, que en parte, pues, no se ha atendido demasiado porque no afectaba a los recursos pesqueros, que es lo que ha movido más la gestión pesquera de forma tradicional, pero que pueden tener realmente un impacto muy importante sobre las especies afectadas. Y luego también, pues, poner de manifiesto que no solo afecta a los organismos capturados, sino también puede tener repercusiones sobre la propia actividad pesquera, a menudo, pues, simplemente molestias, pero también puede llegar a ser un problema con implicaciones económicas que pueden llegar a ser importantes. Entonces, es importante buscar soluciones, existen casos en los que se ha demostrado que es posible reducirlas de forma drástica, y, bueno, lo comentaré luego, pero es una cosa que me gusta incidir mucho. Es muy importante que, para abordarlas adecuadamente, se busque un enfoque colaborativo, es decir, implicar al sector pesquero y hacerlo partícipe y, bueno, parte de la solución del problema. Y aquí un inciso para poner un poco de, en valor a las aves marinas y el porqué es tan importante, desde nuestro punto de vista, el tenerlas en cuenta. Y, bueno, pues, empezar diciendo que las aves marinas son uno de, bueno, se consideran el grupo más amenazado de aves en la actualidad, o por lo menos uno de los grupos más amenazados. Y, en parte, esto se debe a que, sobre todo, las más pelágicas, las más estrictamente marinas, son animales que suelen ser de vida largas, pueden tener esperanzas de vida de décadas y, por lo tanto, sus poblaciones se basan mucho en la supervivencia adulta. Esto quiere decir que amenazas que reduzcan su esperanza de vida, que causen mortalidad directa, como es el caso de las capturas accidentales, pueden tener un impacto muy fuerte sobre sus poblaciones. Por otro lado, pues, son animales gregarios que crían de forma colonial y, por otro lado, también se agrupan normalmente en el mar para alimentarse. Y eso quiere decir que, a veces, puede haber capturas de tipo masivo, afectando a varias decenas o centenares de aves a la vez. Alternan dos ambientes muy distintos, la tierra y el mar, que están vinculadas a tierra para criar. Y eso quiere decir que pueden afrontar un abanico de amenazas muy amplio. Tienen una gran movilidad y, de nuevo, eso quiere decir que se mueven por todos lados y pueden encontrar amenazas en zonas muy diversas del planeta. Y son depredadores apicales, lo cual quiere decir que, dentro de lo que es el ecosistema marino, pues, son de los organismos menos abundantes. Cuanto más subes en la cadena trófica, menos abundancia hay. Y, por lo tanto, pues, también son más sensibles a… O sea, tienen poblaciones más pequeñas que tienen menos margen de maní. A nivel de catalogación, están consideradas, pues, como… O sea, hay una proporción bastante elevada de especies amenazadas o casi amenazadas. Si comparamos a la izquierda, la proporción de especies amenazadas o casi amenazadas en el total de aves, en la columna de la izquierda, es mayor, o sea, es menor, perdón, que en el caso de las aves marinas. Y, sobre todo, si nos vamos a las especies más pelágicas, como son albatros, pardelas, petreles, es donde realmente encontramos una proporción de especies que hoy en día se catalogan a nivel internacional como en peligro de extinción o, por lo menos, con grados de amenaza importantes. Si lo miramos ya en términos cuantitativos muy groseros, hace pocos años se publicaba un artículo en el que se evaluaba que el conjunto de aves marinas había decrecido en abundancia en torno al 70% entre 1950 y 2010. Es decir, que la abundancia de aves marinas, al igual que ocurre con otros depredadores apicales marinos, había caído de forma drástica y seguimos al mismo ritmo, con lo cual, pues, estamos perdiendo un grupo funcional muy importante. ¿Amenazas? Pues, tienen muchas, pero sí quería incidir en lo que comentaba al principio, que aquellas amenazas que causan mortalidad directa, como es la depredación por parte de especies introducidas en sus colonias de cría, en este caso, sobre todo, los gatos pueden tener una incidencia muy particular, son animales que irían en lugares remotos, alejados de tierra firme normalmente, en islas, islotes, y generalmente, pues, libres de depredadores terrestres, hasta que llegó el hombre y con él, pues, vinieron ratas, vinieron gatos, vinieron conejos y demás. Muchas de estas especies introducidas han aprendido a depredar sobre las aves y las aves no tienen defensas contra ello, lo cual genera una mortalidad que no pueden soportar sus poblaciones y ha habido declives muy drásticos. Y en el mar, el principal problema o la principal causa de mortalidad directa, en general, para la mayoría de especies, son las capturas accidentales, que sería el otro gran pilar al que prestar atención desde el punto de vista de conservación. Luego, evidentemente, pues, tenemos otros problemas que no pueden ser ignorados, que pueden causar mortalidad directa también, pero que muchas veces, pues, tienen efectos más indirectos, como es la contaminación de diversos tipos, el cambio climático, etc. No solo por hablar de las aves marinas como víctimas, sino por ponerlas un poco en valor también, las aves marinas, pues, pueden ser especies bandera para la conservación del medio marino, por un lado, pues, porque son fáciles de... son visibles, suelen atraer la atención de la gente, son conspicuas, pueden ser muy buenos indicadores, son sensibles a los cambios que se dan en el ecosistema y los pueden reflejar bien, y es fácil acceder a ellas para tomar muestras, para censarlas y nos pueden servir de termómetro, como el canario en las minas, para saber cómo está el estado del medio marino y luego también pueden tener un efecto para aguas, es decir, a través de su protección se puede también, digamos que como elementos visibles, esto también pasa especialmente en tierra firme, a través de la protección de espacios para las aves, por ejemplo, pues, se puede beneficiar otra serie de biodiversidad marina. Bueno, aquí recalcar que realmente el cambio climático, o sea, las aves pueden ser muy buenas indicadoras ante cambio climático, contaminantes, cambios en la distribución y en la disponibilidad de presas, etcétera, no voy a entrar en esto, y ya centrándonos en el problema de las capturas accidentales, pues, es un problema que está bastante extendido, inicialmente, pues, se le saltó la alarma en los años 90 con los declives que estaba habiendo de Albatros en el hemisferio sur, que se relacionaron muy directamente con capturas accidentales, sobre todo en Palangre, pero luego se ha visto que realmente hay capturas accidentales en muchos lugares del planeta y este mapa creo que afecta no solo a aves, sino también a otros organismos y, bueno, es un mapa, pues, con la información disponible en el momento en que se publicó este artículo, en 2014, pero, bueno, se estima que en el caso de las aves, pues, más de, bueno, 360 y 320.000 aves caerían en Palangre a lo largo de todo el planeta, eso creo que además es una estima muy conservadora, porque no hay mucha información en algunos casos. En el caso de redes fijas, se estiman más de 400.000 y, bueno, otras artes no están cuantificadas, pero también tienen un impacto. Aquí, solo por poneros en el ámbito de España, a raíz de unas encuestas preliminares que hicimos en 2012, pues, un poco la percepción que había del sector sobre qué que artes causaban más impacto por zonas. Y aquí podéis ver arriba tanto el palangre de fondo como el palangre de superficie, el de fondo a la izquierda y el de superficie a la derecha, que parece que es un problema extendido prácticamente a, bueno, a varias zonas, por lo menos Mediterráneo Occidental y toda la costa ibérica atlántica. Luego también se daban casos en Arrastre y en Cerco. En Arrastre parecía que quien más documentaba capturas era la gente del Atlántico, en Cerco también, pero bueno, en general tanto Arrastre como Cerco en el ámbito español parece que tienen poca incidencia comparado con lo que pasa en otras zonas del planeta donde sí que pueden llegar a tener un problema importante. Bueno, esto sería más de lo mismo. La proporción de barcas que tendría, a la izquierda, que tendrían en azul más de cinco capturas al año, en rojo de dos a cinco y en verde menos de, menos de, entre cero y una. Podéis ver pues que Arrastreros y y y y Barcas de Cerco tienen pocas, las redes fijas tienen algo más y sobre todo el palangre pelágico de superficie y el palangre de fondo o de mersal son los que más tendrían. Y a nivel de cuantificación pues sobre todo en palangres se pueden dar capturas masivas muy importantes y bueno, a través de encuestas habíamos llegado a tener pescadores que nos hablaban de más de mil aves en un solo lance. Para que os hagáis a la idea, pensad que son poblaciones que a menudo son pequeñas especialmente en el caso del Mediterráneo y y un impacto o sea, causar la mortalidad de más de mil individuos en un solo lance puede tener un impacto muy 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 serio sobre las poblaciones. Bueno, simplemente paso muy rápido un poco describir cómo se dan estas capturas en diferentes artes en el palangre pues básicamente suelen ocurrir cuando se está calando el arte y bueno pues las aves se ven atraídas a los cebos están acostumbradas a asociarse a los pesqueros para conseguir descartes y y bueno pues al acercarse a capturar el cebo pues muchas veces quedan enredadas en la línea o sobre todo enganchadas con el anzuelo se van para abajo al abrirse la línea incluso si es de superficie pues suele ir a cierta profundidad y quedan ahogados esto afecta especialmente a pardelas que es uno de los grupos más sensibles que tenemos aquí pero bueno también también se dan cormoranes gaviotas alcatraces y otros y aquí es importante hemos trabajado especialmente en palangre sobre todo palangre de fondo y palangrillo y es importante el poder entender cómo ocurre y los factores que pueden propiciar más estas capturas como puede ser pues el tipo de cebo que se utiliza el horario normalmente de noche pues no hay tanta actividad y es menos menos probable que caigan que caigan aves la velocidad de hundimiento según los pesos que lleve la línea cuanto más se hunde cuanto más rápido se hunde menos tiempo tienen las aves para acceder al cebo etcétera y además es un arte en el que se han probado varias medidas de mitigación de forma eficaz que siempre pueden requerir adaptación a diferentes zonas pero existen existen recetas para solucionarlo en redes fijas también es muy frecuente encontrar captura de de aves marinas aquí normalmente serán cuando la red está calada en el fondo y suele ocurrir pues bueno bien porque las aves puedan verse atraídas a algún pescado que esté enganchado en la red o simplemente pues por casualidad al pasar por al pasar por la zona donde está calada y esto afecta sobre todo pues especies buceadoras como pueden ser cormoranes alcas colimbos patos marinos etcétera y ocasionalmente también afecta a pardelas que son buenas buceadoras en este caso hay menos menos trabajo hecho para evaluar las medidas o sea para desarrollar medidas de mitigación es más complejo porque no es una cosa tan fácilmente controlable porque no se da mientras se está calando mientras se está maniobrando y bueno cada vez hay más más trabajo hecho para buscar soluciones en arrastre también es muy frecuente en otras regiones del mundo no tanto aquí pero bueno pueden pueden darse capturas al subir el copo aves más o menos buceadoras que pueden quedar dentro del copo como pueden ser cormoranes alcas o incluso pardelas y luego también choque con los cables muchas veces como las aves se tiran al se tiran al descarte justo cuando se está tirando por popa pues muchas veces algunas que no son especialmente ágiles una vez paradas esto pasa mucho en el hemisferio sur con albatros y algunos grandes petreles pues a veces se paran en el agua con las alas abiertas y al pasar el cable les da un golpe y les rompe la ala o las mata directamente y este es un tema muy difícil de evaluar porque a diferencia de otras capturas accidentales en el caso del choque con cables es típico que las aves simplemente se unan y pasen totalmente desapercibidas y luego en el caso del cerco en el caso del cerco en el ámbito español también es relativamente menor el problema parece que es bastante ocasional que se capturen aves pero en algunas zonas sí que hay casos de capturas masivas cuando las aves se tiran al cierre del cerco para aprovechar el pescado que se ha concentrado ahí bueno pues pueden acabar dentro del dentro del coco con roturas de alas con pueden acabar ahogadas etcétera bueno aquí simplemente poner un ejemplo a nivel cuantitativo de que puede representar este tipo de capturas por ejemplo tenemos en España tenemos la pardela balear es una especie que solo cría en las islas baleares que cuenta con una población que parece ser de menos de 3.000 parejas y es muy frecuente que se asocie con pesqueros y que quede enganchada a veces decenas de aves en un mismo lance entonces con una población tan pequeña esto tiene una implicación y de hecho se calcula por estudios demográficos que el 14% de la población desaparece cada año y en buena parte sería por palangre y una estima que considero que es muy 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 poco alarmista es decir que no es una estima hecha con datos o sea no está forzada pues hablaría de que en 60 años probablemente se habría extinguido la especie si no cambian las cosas ¿cómo solucionarlo? lo primero es evaluar qué está pasando evaluar su incidencia conocer lo que lo que está pasando y aquí es muy importante que se evalúe no solo desde el punto de vista de las aves sino también desde el punto de vista de los pescadores que se sientan también implicados y que también se pueda valorar el impacto que representa para ellos es importante conocer muy bien el arte con el que se trabaja y los detalles de cuándo es más fácil que caigan las aves entender los factores de riesgo buscar soluciones medidas de mitigación que no es el objeto de este seminario pero es un tema muy importante y sobre todo que en todo el proceso se puede implicar a los pescadores para que realmente sientan suyo el problema el problema y las soluciones existen experiencias positivas por ejemplo en el caso de Camelar en la zona del tratado antártico pues se ha llegado a reducir bastante más del 90% la incidencia por ejemplo de palangre y bueno simplemente decir aquí podéis ver un gráfico en el que el esfuerzo de palangre de fondo en la zona de Camelar ha subido desde los años 90 pero al mismo tiempo las capturas han caído drásticamente una vez se vio que era un problema y se empezaron a aplicar soluciones el único problema bueno la única cosa es que en Camelar opera flota industrial con una gran capacidad de con recursos con tripulaciones grandes barcos grandes relativamente pocos barcos y es fácil poder aplicar medidas es más complicado cuando cuando tenemos flotas de tipo artesanal mucho más diversificadas con muchos más actores implicados con menos recursos a nivel de cada barca pero bueno todo es trabajar en ello y y buscar pues soluciones que pueden no ser ni especialmente complejas a nivel técnico a veces es simplemente pues aspectos como cambiar el tipo de cebo en los momentos de riesgo cambiar horarios aspectos operacionales o medidas técnicas relativamente sencillas y lo que es importante es ofrecer a los pescadores o trabajar con ellos para desarrollar diferentes alternativas y que puedan elegir o sea que haya una batería de opciones para que sobre todo pescadores de tipo artesanal que tienen muchas maneras diferentes de trabajar que puedan que puedan elegir lo que mejor les convenga y solo por ir cerrando a ver cómo evaluar y cuantificar el problema pues lo primero es trabajar en la recogida de datos vea se extenderá un poco más en esta parte pero bueno simplemente pues decir que hay diversas maneras de recoger información sobre capturas accidentales algunas pues son más 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 detalladas como la que se puede conseguir a través de observadores a bordo otras pues son muy genéricas como pueden ser las encuestas cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno lo podemos lo tocará un poco más vea y lo podemos dejar también para debate también es muy importante ya más allá de cuantificar lo que ocurre en el mar de las capturas es combinarlo con un buen seguimiento de las poblaciones de aves es importante saber cómo evolucionan las poblaciones realizar estudios demográficos que nos permitan entender si realmente las poblaciones están en declive o se mantienen podemos trabajar en conocer sus movimientos su distribución a través de seguimiento remoto por ejemplo para evaluar zonas de solapamiento con o zonas de riesgo donde se solapen pues zonas importantes de distribución de aves con zonas importantes de pesca que pueda generar algún tipo de riesgo y luego también pues es importante entender en el caso de capturas de aves vivas que sobre todo en flota de tipo artesanal como el palangrillo pues son frecuentes el evaluar los efectos de cómo las aves liberadas bueno por un lado capacitar a los pescadores para que las manipulen lo mejor posible y que tengan la máxima probabilidad de supervivencia y por otro lado minimizar o sea evaluar qué pasa con estas aves una vez liberadas y sólo por cerrar aquí ha sido he sido breve cómo tenemos que cómo tenemos que evaluar o cómo podemos evaluar y cuantificar el problema desde el punto de vista de los que sobre todo de los que estáis trabajando en el mar como observadores o como inspectores o como responsables de recoger este tipo de información y y valorar qué implicaciones tiene pues por un lado lo más habitual es utilizar tasas de captura en las que se estima el número de aves capturadas por tipo por especie en función del esfuerzo pesquero en el palangre por ejemplo la medida más habitual es estimar las aves por mil anzuelos o en redes pues aves por metros de red caladas aunque a veces es más sencillo y puede incluso ser más práctico pues trabajar pues con estimas de capturas por lance o incluso capturas por día de pesca este tipo de tasas el problema que tienen es que son muy variables puede haber muchos ceros y de tanto en tanto pues una captura masiva por ejemplo lo cual hace que sea muy difícil de extrapolar a la hora de extrapolar hay que ir con mucho cuidado si obviamos las capturas masivas pues puede ser que nos encontramos con que estimamos que prácticamente no hay impacto o si ponemos una captura masiva entre muchos ceros a lo mejor se nos dispara y ha sido una cosa excepcional entonces hay que trabajar muy bien este tipo de extrapolaciones y a la hora de decir bueno tenemos un problema o no lo tenemos es difícil es muy difícil porque hay que combinar cuantificar lo que está pasando y combinarlo con la información sobre las poblaciones se ha trabajado con diversas aproximaciones por ejemplo pues donde poner un límite se habla pues por ejemplo de establecer límites de de carga es decir lo que llaman biological population removal me parece que es que sería la tasa la tasa o sea el número de aves que podría desde un punto de vista demográfico eliminarse sin que esto tuviera un efecto negativo o que causara el declive de la población se habla de o sea esto se haría a través de modelos demográficos pero es muy arriesgado porque siempre estamos ignorando otros factores de mortalidad que también están ocurriendo en el medio y además podemos estar aproximando lo que está capturando la flota y luego pues hay un caso extremo que es pues objetivo alcanzar bycatch cero no se permite capturar nada eso es ideal pero es poco realista porque es muy muy difícil que por un lado o por otro no existan capturas accidentales entonces lo que lo que se ha estado discutiendo en los últimos años en el marco de las estrategias marinas y que también se está trabajando para aplicar a los convenios de OSPAR y de Barcelona es lo que el indicador de estrategias marinas de 1C1 que es de bycatch que lo que establece es que la muerte estimada por capturas accidentales no debe ser superior al 1% de la mortalidad adulta de una especie o de una población determinada esto es muy fácil de decir es decir asumimos que si el bycatch solo causa el 1% de toda la mortalidad que está ocurriendo pues realmente es muy poca cosa tened presente que en el caso de la par de la balear estimamos que ese porcentaje sería del 45 o 50% pero además es que hay que tener en cuenta que si lo estimamos para una especie como la par de la balear si lo estimamos en el Mediterráneo pero luego lo volvemos a estimar en Portugal y luego nos vamos a Francia y lo volvemos a estimar es una especie que solo cría aquí pero que se está muriendo aquí se está muriendo en Portugal se está muriendo en Francia con lo cual hay que tener muy bien muy claro el contexto en el que estamos aplicando ese 1% y solo por cerrar os hablaba de que a veces pues hay capturas masivas que que pueden tener un impacto muy importante pero a veces la percepción cuando vas a los pescadores es tú tienes capturas accidentales uy pues no apenas 1 al año que luego vas escarbando y ese 1 al año la memoria falla y pueden ser 3 pueden ser 4 según que especies es decir incluso si son cosas ocasionales que no es el día a día del pescador y para él no es un problema pensad que muchas veces pues tenemos una flota sobre todo en el caso de artes menores una flota muy grande que basta con que cada pescador capture un ave al año para que al final pues estemos hablando de miles de capturas al año sin contar los que tienen capturas masivas y lo que parece una cosa negligible al final desde el punto de vista de la población puede tener un impacto realmente muy grave entonces simplemente por desmitificar esa idea de que bueno no esto de las capturas es como muy ocasional y no es un problema pensad que aunque a lo mejor desde el punto de vista del pescador no lo es desde el punto de vista de las aves puede ser y aquí me quedo muchísimas gracias perdonad que me he ido casi 4 minutos bueno muchísimas gracias Pep la verdad que has hecho un muy buen resumen de un error que tienen las aves marinas en el mar y de sus amenazas entre las cuales se sitúan las capturas accidentales como una de las más importantes comentando eso un poco por artes como las afectas y creo que ha sido muy ilustrativo y muy clarificador y bueno toda esa información que que ha compartido Pep pues muchas de ellas la hemos conseguido a través de cuadernos de pesca que hemos repartido a pescadores y que mi compañera Lucía pues os pasará a resumir a continuación Lucía cuando quiera gracias Hola muchas gracias Bea buenos días yo soy Lucía Soliño y os voy a resumir lo que ha sido la experiencia de Sea Overlight en la recogida de datos de bycats de aves marinas en la flota pesquera artesanal mediante cuadernos de autocomplimentación cuando diseñamos un cuaderno de recogida de datos tenemos que pensar muy bien qué es lo que nos interesa conocer parece una pregunta muy obvia pero sobre todo cuando vas a trabajar con pescadores y pedir los datos a pescadores pues hay que intentar encontrar las preguntas que nos den la mayor información sin saturar a la persona que va que va a recoger los datos así nos podríamos centrar en las típicas preguntas de quién como donde cuando cuanto es decir qué especies en qué artes de pesca cuáles son los lugares y momentos de mayor riesgo y cuántos individuos se capturan y estas respuestas nos podrán llevar a otras preguntas como por qué es decir cuáles son los factores que más influyen en estas capturas y sobre todo pues cómo evitarlas esto esto era precisamente el objetivo principal de los proyectos Cepamet y Cepamar que se desarrollaron primero en el Mediterráneo y después también en Galicia y cuyo principal objetivo como decía era intentar entender el problema de las capturas accidentales en artes de pesca de la flota artesanal e intentar encontrar soluciones siempre en colaboración con el sector La pesca la flota artesanal tiene algunas particularidades que la hacen a veces un poco complicada primero cuando se comenzaron estos proyectos había poca información previa sobre lo que pasaba con las capturas accidentales de aves en estas artes además es una flota pues muy diversificada a veces pueden tener incluso cambios de modalidad a lo largo del mismo año los barcos siempre son bastante pequeños con lo cual es complicado contar con observadores a bordo pero es también muy interesante porque comparten espacio con varias especies sensibles y con colonias de cría muy importantes como por ejemplo por las de Pardela Balear aquí en el Mediterráneo como ya comentó Pep al no existir demasiada información de lo que sucedía con esta flota pesquera y el baicache de aves marinas se realizó este estudio previo mediante encuestas que ya nos indicaba que el palangre y las redes fijas serían un poco las artes con más incidencia con más interacción con las aves marinas por eso los cuadernos que se diseñaron para la recogida de datos se centraron en estas dos artes especialmente en cuanto al palangre nos centramos en el palangre de Marsal porque era también del que había menos información entonces básicamente estos cuadernos constan como de cuatro partes la primera sería un poco información general también se explica la información un poco de en qué consiste el proyecto por qué necesitamos estos datos la siguiente parte sería una descripción de las artes de pesca que normalmente las artes de pesca que usan y las configuraciones que se usan normalmente y ya a continuación entrarían en cada viaje de pesca los datos sobre la calada las horas el lugar etcétera y al final ya entrarían los datos de la presencia de aves alrededor de la embarcación y la ocurrencia de bycatch además al final siempre bueno se incluye una encuesta de valoración para saber también un poco la percepción del pescador y información sobre una especie de clave para identificación de las aves más comunes y una pequeña ficha de buenas prácticas para desenganchar las aves en los anzuelos y la manipulación de las aves entonces mediante estos encuestas mediante estos cuadernos el pescador es un poco independiente a la hora de recoger los datos pero también es muy importante tener un seguimiento continuo y una comunicación fluida con los pescadores por eso contamos con la colaboración de observadores digamos en puerto que son los que los que están en contacto continuo con el pescador los que reparten los cuadernos y los que están ahí para solucionar cualquier problema o duda que tengan los pescadores esta comunicación es muy importante a lo largo de todo el proyecto pero también es importante mantenerla una vez que se acaba el proyecto por eso hace unos años se realizaron estos libritos que vemos aquí donde recogíamos los resultados obtenidos con los datos que ellos nos proporcionaban y se repartieron entre las cofradías y los pescadores que nos ayudaron en la recogida de datos yo os voy a mostrar así muy brevemente unas pinceladas de algunos de estos resultados obtenidos para el Mediterráneo en el palangre de Mersal por ejemplo como veis aquí entre el 2017 y el 2020 se registraron 4.174 caladas en las cuales hubo casi 1200 aves capturadas todas ellas la mayoría más del 90% eran bardelas de las tres especies más comunes en el Mediterráneo la cenicienta la balear y la mediterránea con estos datos también se puede explorar un poco pues la variabilidad interanual como tenéis ahí en el gráfico en azul o incluso la variabilidad de capturas a lo largo del año también podemos ver por ejemplo los momentos del día en que se producen más capturas o como afecta el tipo de cebo a la a la frecuencia de capturas de aves marinas en el año así estimando bueno calculando que la tasa de captura media sería de unos 0.4 unas 0.4 aves por día de pesca en este caso se calculó en función de los días de pesca y también sabiendo que más del 50% de las aves se liberan con vida tendríamos unas estimas para todo el mar catalano balear para el palangre de mersal de unas 4.300 aves marinas al año principalmente pardelas y la mortalidad pues sería más o menos de la mitad de unas 2.200 aunque como veis las estimas son bastante amplias porque aquí tenemos un rango de entre 2.500 y 6.000 individuos al año por ejemplo así como conclusiones podéis podéis ver que a través de estos cuadernos de autocomplimentación se pueden obtener información bastante muy interesante de mucho valor digamos pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas las principales desventajas es que es bastante fácil de implementar en una flota artesanal que eso sobre todo son embarcaciones pequeñas y no suelen poder llevar observadores independientes y yo creo que también el hecho de implicar al pescador en la recogida de datos hace un poco fomenta pues que sea más sensible que sea más consciente del problema pero también tiene desventajas como por ejemplo bueno estar rellenando siempre los mismos datos pues puede ser un poco pesado para el pescador sobre todo si estos datos a veces se solapan con los de otros registros o de otros proyectos para los que esté colaborando el mismo pescador y también que trabajar en papel en un barco quizás es un poco engorroso a veces entonces bueno pues hoy en día que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo las aplicaciones móviles pueden ser también un buen complemento a esta recogida de datos pero de esto voy a hablar a mi compañero Pablo Lago en unos momentos así que nada a mí solo me queda despedirme y daros las gracias por vuestra atención y recordaros que si tenéis preguntas podéis dejarlas en el chat bueno en el chat en preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias Lucía pues nada doy paso a Pablo Lago que precisamente va a hablar un poco más en detalle de esa aplicación Bycats que comentaba Lucía pues Pablo cuando quieras estás desactivado el audio creo Pablo un segundito por favor ¿ahora me escucháis? sí perfectamente sí de acuerdo vale pues de acuerdo de acuerdo pues nada pues vamos a continuar entonces yo os voy a explicar una aplicación que es tanto móvil como web que se llama que se llama Bycats por el término en inglés de captura accidental que hemos desarrollado en el programa marino de Seovir Life así una descripción así muy breve de por qué la razón de tener una aplicación para registrar capturas accidentales bueno ya casi la han respondido tanto Pep como Lucía anteriormente pero bueno por las capturas pues suponen una amenaza como hemos visto para especies sensibles de fauna marina tanto aves como mamíferos marinos tortugas tiburones y que tenemos en general una falta bastante importante de datos en los últimos años por ejemplo hemos recabado mucha información de artes menores pero sigue faltando faltando datos y aunque existen herramientas como el diario electrónico de abordo que explicará mi compañera barajas en el que se debería cumplimentar información sobre capturas accidentales no todos los barcos tienen la obligación de rellenar el DEA tenemos herramientas como hemos visto como las encuestas embarques de observadores o los cuadernos de datos pero tenemos necesidad de complementar estas herramientas ya que con ellas no llegamos a todo a evaluar todo el problema y sobre todo porque tenemos sectores que no están bien cubiertos con estas herramientas como son las artes menores debido a que la gran mayoría de las embarcaciones pues tienen menos de 12 metros no tienen obligación de rellenar el DEA y entonces pues no tenemos registro sobre las capturas que pueden tener y por ejemplo la pesca recreativa que no está obligada ni a informar de sus capturas objetivo pero tampoco de las capturas accidentales entonces además de pues arrastre cerco palangre de fondo pues tenemos una gran falta de información en artes menores y pesca recreativa y porque era una demanda de algunos o bastantes de los pescadores casi la mitad de los que colaboran con nosotros desde el año 2017 rellenando estos cuadernos que ha explicado Lucía en papel pues para muchos el tener un registro electrónico les parecía que podía facilitar el enviar esta información la aplicación que os explicaré no sustituye completamente los cuadernos porque los cuadernos nos dan una información más completa pero es complementario a esta herramienta y porque tenemos también una necesidad de registrar los datos de forma sistemática por ejemplo los cuadernos nos requiere que están en papel y tenemos que pasar todos esos datos después pues a bases de datos entonces con esa idea pues desarrollamos la nueva aplicación y web Bycatch es una aplicación que hemos creado en Seovir Life pero ha sido en colaboración con el centro de estudios avanzados de Blanes del CSIC ya que ellos tenían un proyecto previo que ya se llamaba Bycatch con esta idea y partiendo de ese proyecto y colaborando con ellos hemos decidido darle un paso más a ese proyecto modificando la aplicación que habían desarrollado para darle nuevas funcionalidades e intentar extenderla a más sectores la aplicación ahora veremos que permite me llega un mensaje de que igual no me están escuchando si alguien si vale de acuerdo pues nada continúo la aplicación nos permite comunicar a capturas accidentales de fauna marina no solo para aves la hemos querido centrar en todos organismos sensibles que pueda haber en el medio marino que sufren Bycatch y que se producen durante tanto la pesca profesional como la recreativa y el objetivo muy parecido casi lo mismo que en los cuadernos sería conocer cuándo dónde y cómo ocurren las capturas accidentales en qué arte se dan y a qué especies afectan para que esto nos ayude a entender el problema y encontrar soluciones eficaces y como recalcó Pep que sean consensuadas con el sector aquí tenéis el logotipo y la página web asociada donde si entráis en Bycatch.seo.org encontraréis la aplicación con links a Google Play y la App Store también si buscáis en Google Play o buscáis en la App Store poniendo Bycatch.seo y si no directamente en Google buscando en Google Bycatch aplicación SEO encontraréis de cualquiera de esas maneras os animo a que la instaléis incluso si queréis durante el seminario y probarla y bueno lo que os encontraréis os voy a dar unos pantallazos muy rápidos de que cómo es la aplicación que veréis que es súper sencilla la primera parte evidentemente es un registro necesitamos por tema de protección de datos que todo el mundo se registre en la aplicación pero hemos intentado pedir los datos mínimos para animar a los pescadores a que se registren y siempre con la premisa informando de que son datos confidenciales pero los datos obligatorios solo son un email y una contraseña el email la razón es que se necesita confirmar ese registro y dejando el campo de nombre o teléfono abierto el teléfono es porque muchas veces con los pescadores es más fácil comunicarse a lo mejor por teléfono o por whatsapp que un correo electrónico que muchas veces no lo usan y hemos dejado el campo de nombre abierto y lo que recomendamos es a pescadores que si quieren siempre opcionalmente en el nombre además podrían poner el nombre de su embarcación para saber los registros que envíen a qué embarcación pertenecen pero no hemos querido hacerlo obligatorio y para vosotros por ejemplo inspectores pesqueros que van en diferentes pesqueros o observadores de a bordo o técnicos podríais poner que sois un inspector o inspector de tal de pesca de tal administración o observador de tal proyecto a la vez que el nombre os llegará un email de confirmación del registro que tendréis que aceptar que alguna gente a lo mejor se registra y no se da cuenta de que después tiene que aceptar este email configuración iré muy rápido solo destacar que hemos querido que llegue a la mayor gente posible y por ahora la tenemos en cuatro idiomas que es el castellano gallego catalán e inglés inglés sobre todo para intentar que se use también a nivel internacional ya que registra la posición por gps y pueden subirse capturas en cualquier sitio del mundo tanto un pescador español que pesca en aguas internacionales como un pescador de otro país en cualquier otra parte el idioma lo identifica automáticamente lo que quiere decir que si tú tienes tu teléfono móvil en castellano la aplicación te va a aparecer en castellano y si lo tienes en inglés te va a aparecer en inglés no tienes que hacer nada lo que sí puedes es seleccionar en configuración el idioma de las especies yo por ejemplo tengo mi teléfono móvil en castellano pero normalmente me refiero a los nombres de las aves en catalán podría poner mi listado de aves en catalán y este es el corazón de la aplicación que es el menú principal y lo hemos hecho lo más sencillo posible para que sea muy fácil que luego rellenen los pescadores ya que lo tienen que hacer muchas veces preferiblemente en el mar con guantes a veces con los dedos mojados y demás entonces solo tiene dos botones que uno es añadir una captura y otro que es ver las capturas que hayas añadido y el menú que veis a la derecha el central sería identifica la fecha y la hora te da la posibilidad de subir fotos que lo recomendamos hasta tres fotos que sería la mejor manera de identificar la especie en caso de que no sepa cuál es te identifica la localización y te pregunta las preguntas que veis en la pantalla de la derecha son muy pocas y solo las que tienen asterisco son obligatorias que es qué grupo de fauna has capturado qué especie pero si no las aves no pasa nada se puede poner no identificada cuántos ejemplares están muertos cuántos vivos si por ejemplo solo capturas un ave y la liberaste viva pues sería cero muertos uno vivo el arte de pesca y hemos querido poner si tiene una anilla o no la tiene la mayoría de los casos será que no pero los pocos ejemplares que se puedan capturar con una anilla o un tiburón con una marca científica aportan una información muy valiosa para los proyectos científicos de seguimiento de esas especies y observaciones aquí en el apartado observaciones es un apartado abierto en el que por ejemplo si vosotros os inscribís como inspectores o observadores y lo decís en el registro inicial aquí podríais poner la embarcación en la que vais por ejemplo si voy durante una marea durante cinco días en una embarcación cualquier captura que suba en esos cinco días pongo siempre el nombre de la embarcación en observaciones y al siguiente embarcación que voy pues yo sigo teniendo el mismo usuario y observador y lo puse en el registro pero pongo el nombre de la embarcación en estas observaciones podríamos haber puesto un uso obligatorio sobre esto pero quisimos dejarlo lo más abierta posible y que sea muy sencillo sobre todo para los pescadores una visión muy rápida de la localización que sepáis que la idea es que se suba en alta mar pero hemos dado la posibilidad de que se suba posterior y ya que muchas veces pues sobre todo los pescadores no tienen tiempo en el mar o es complicado hay mala mar están recogiendo por ejemplo una red muy rápido y a lo mejor simplemente sacan una foto con el teléfono móvil pues eso también nos vale porque después cuando llegan a puerto o a su casa podrían modificar añadir una captura modificar la fecha y la hora a la que realmente se produjo y en el mapa te identifica automáticamente entonces si estás en tu casa como ahí es el caso aparecerá en la izquierda en tu casa pero desbloqueas el mapa y puedes moverte hasta el sitio donde se ha producido y guardar y verificar esa posición entonces nos da la opción tanto de subirlo en el momento o a posterior aquí para que veáis rápidamente los listados los grupos hay que elegir el grupo de fauna que hemos puesto cuatro aves mamíferos marinos tortugas y tiburones y otros peces de interés como ejemplo en el medio tenéis el de las aves en el que hay un listado de aves que serían las más comunes en las aguas españolas también hemos puesto grupos de aves por ejemplo aquí veis que está el cormoran grande y el cormoran moñudo pero a lo mejor el pescador sabe que es un cormoran pero no sabe cuál es pues puede poner cormoran no identificado y además cuando salta el desplegable aunque aquí no se ve en el pantallazo puedes escribir es decir si tú pones cor de cormoran ya solo te va a aparecer el listado de cormoranes y siempre puedes poner no identificado y a la derecha de todo veis por ejemplo el listado de las artes principales en las que se producen capturas y son las que hemos introducido e incluso la pesca recreativa por cada una de estas artes que es obligatorio ponerla después existe otro menú de detalles de cada arte que no es obligatorio puedes poner pues ha capturado un palangre de fondo y ya está o podrías poner en el menú siguiente si es palangre de fondo piedra bola o si es palangre pues palangre que no es piedra bola solo con pesos pero no con bolas aquí sería un ejemplo como quedaría que sería por ejemplo una captura de aves es un alcatraz atlántico dos estaban muertos uno vivo el arte es el palangrillo se produjo un palangrillo con corchos sin pesos que es el típico que se usa para alumina o dentón en este caso para que sea el ejemplo completo pues sí tiene una anilla y se escribió el código de la anilla y ocurrió cuando el arte estaba en el agua este campo no es obligatorio pero bueno aquí lo he rellenado para que se vea un ejemplo completo y en observaciones pues por ejemplo el pescador puede poner que esa ave que capturó viva se liberó viva cortando el sedal la pantalla de la derecha solo para indicar que lo único que faltaría sería guardar pero por lo que veis en la izquierda pues todos los datos que tiene que rellenar se concentran en una sola pantalla y por último pues las capturas que sube en el otro botón que veíamos en la aplicación mis capturas le aparecerá ahí tendrá ahí aparece alcatraz atlántico pero aparecerían pues todas las capturas que ha tenido con su fecha y si pincha en ella verá toda la información que ha rellenado sobre esa captura y por último además de la aplicación web en la aplicación móvil existe la aplicación web si entráis en la página web que es donde también podéis descargar la aplicación pues las mismas funcionalidades existen en la web puedes entrar con tu usuario y contraseña puedes añadir las capturas teniendo el mismo menú que la aplicación o sea puedes hacerlo si quieres desde el ordenador de tu casa y puedes ver también el listado de tus capturas y bueno si queréis entrar en más detalles os recomiendo que entréis en la página web lo veáis si tenéis cualquier duda podéis preguntar al final en el turno de preguntas o podríais también escribirnos al correo de mares y nada lo último que os animo a todos a que la descarguéis la probéis nos mandéis vuestros comentarios impresiones sobre la aplicación las aplicaciones también tienen a veces fallos y se van haciendo actualizaciones por si encontráis cualquier fallo nos lo podéis indicar y nada muchísimas gracias por vuestra atención bueno muchísimas gracias Paulo por ese resumen tan detallado de la aplicación que bueno muy interesante y espero que pues que muchos de los que hay aquí pues puedan empezar a utilizar pues ahora me toca a mí una parte igual no tan divertida que es el contexto normativo en materia de bueno de conservación o protección de aves y de cápula accidental bueno espero dinamizarlo de alguna forma y que no se haga demasiado pesado vamos a ver ahora bueno a nivel europeo encontramos bueno dos legislaciones básicas a nivel ambiental en primer lugar pues hablar de la de la estrategia marina de la directiva marco bueno lo que trata de del objetivo principal de esta directiva es conseguir el buen estado ambiental de la diversidad de los ecosistemas bueno se propuso el objetivo de conseguirlo para el 2020 ya vamos con cierto retraso porque obviamente no se ha conseguido y seguimos trabajando en ello y bueno lo que trata es de establecer pues una estrategia marina por cada demarcación y bueno cada estrategia debe ser actualizada cada seis años y bueno entre sus descriptores pues hay uno específico para las cápulas accidentales para el bycatch bueno entre el descriptor es el de diversidad y uno de sus criterios para evaluarlo es el bycatch entonces bueno pues para alcanzar ese buen estado ambiental pues establecer una serie de objetivos ambientales un programa de seguimiento y un programa de medidas pues precisamente pues lo que decía para alcanzar ese buen estado ambiental ahora mismo estamos en el segundo ciclo de las estrategias marinas precisamente actualizando el diseño de las medidas y bueno pues que próximamente ya se publicarán y se quedan en marcha por otro lado tenemos la conocida como directiva aves que en su artículo 5 prohíbe matar o capturar aves por cualquier método estableciendo esa obligación de los estados miembros en tomar medidas precisamente para conservar estas aves a nivel europeo luego también tenemos una serie de legislación pesquera en primer lugar bueno pues destacar el plan de acción europeo que se aprobó en el año 2012 por la comisión que se basó un poco en el plan de la FAO del año 99 y que ha sido como bueno pues el precedente a nivel europeo pues para poner más atención en este problema y el problema que tiene este plan que al no ser vinculante sino que es voluntario los estados miembros no lo han aplicado como deberían o no lo han aplicado o lo han aplicado pues eso de forma muy eficiente ¿qué es lo que dice este plan de acción? pues insta a los estados a recolectar datos a investigar el problema y las soluciones eficaces con la intención de implementar aquellas que han demostrado que resuelven el problema o al menos lo minimizan del tema de la captura accidental por otro lado tenemos la política pesquera común la PPC que bueno pues en su artículo 2 establece que la pesca se debe gestionar desde un punto de vista ecosistémico de tal forma que se asegure que la pesca tiene pues un impacto mínimo sobre los ecosistemas por otro lado tenemos el famoso reglamento data collection que bueno en español es como recopilación uso y gestión de datos es un nombre más largo pero es conocido así por su término en inglés que en su artículo 5 establece que los estados deben recoger datos para evaluar el impacto de la pesca en el ecosistema tanto en aguas de dentro de la Unión Europea como fuera incluyendo la captura accidental de especies sensibles por último tenemos el reglamento de medidas técnicas que es uno ya más concreto en el tema de las capturas accidentales que se aprobó en 2019 que en su artículo 11 establece que queda prohibida la captura de mamíferos marinos de reptiles marinos y aves que están protegidos pues por la directiva aves o hábitats entonces bueno pues establece igualmente pues obligación de los estados de establecer medidas de mitigación para minimizar o eliminar cuando sea posible pues esta captura accidental de especies en sus anexos establece pues son diversas medidas de mitigación pues para mamíferos tortugas y aves en el caso de las aves solo destacar palantre con lastre linas espantapájaros y palantre nocturno que bueno como base común no está mal pero bueno como pertenecía hay muchas más medidas muchas de ellas complementarias entre sí y que bueno no se tiene que cerrar la medida a una única cosa sino que hay que contemplar caso por caso según la particularidad de esa pesquería y que bueno pues hay medidas que son complementarias y muy sencillas a nivel ambiental o sea a nivel nacional perdón tenemos la transposición de la legislación europea en España pues la directiva marco estrategia marina se transpone en la línea protección del medio marino que entre sus objetivos está el proteger precisamente al medio marino su biodiversidad evitar su deterioro y garantizar que las actividades en el medio sean compatibles con la preservación de la biodiversidad ¿vale? como decía pues establece una serie se lleva a cabo una evaluación inicial se determina qué sería el buen estado ambiental se fijan objetivos ambientales y ya pues se elabora un programa de seguimiento y un programa de medidas precisamente para alcanzar ese buen estado ambiental por otro lado tanto la directiva aves como hábitats se expone en la ley de patrimonio natural que bueno pues es el régimen básico a nivel nacional del tema de conservación uso sostenible y restauración tanto del patrimonio como de la como de la biodiversidad clasifica los diferentes espacios protegidos como la Red Natura 2000 CEPA y demás y bueno se establece el catálogo español de especies amenazadas aquí también queda el reflejado que queda prohibido pues ocasionar la muerte molestar inquietar pues a cualquier animal silvestre y a nivel nacional en tema pesquero pues tenemos dos importantes legislaciones que son las que actualmente estamos más enfocados que es el proyecto de ley de pesca sostenible investigación pesquera que está actualmente en trámite parlamentario es la primera de las tres leyes que va a sustituir a la actual ley de pesca marítima del 2001 y bueno pues está ya en fase de pues eso incluir enmiendas y demás es un trabajo de incidencia que estamos haciendo con otras ONGs precisamente para incorporar enmiendas que aumenten la ambición de la actual proyecto de ley puesto que tal y como ha estado ya concebido no tiene mucha ambición incluso tienen algunos aspectos menos que la política pues que era común y es una cosa que queremos trabajar como novedad han incluido un artículo el 27 sobre medidas de mitigación de capturas accidentales pues que incluye entre otras embarque observadores instalación de cámaras uso de dispositivos o modificación de artes limitación de artes según zonas o vedas etcétera pero hay muchas cosas todavía que tanto en este artículo como en el resto de la ley deben ser mejoradas sobre todo en el tema de registro de información que debe ser pues obviamente no solamente para la flota de altura sino flota de bajura también que este diario electrónico sea aplicable a todos y que también sea para los pescadores recreativos mediante una herramienta simplificada como una aplicación pero que los pescadores recreativos también deberían pues eso reportar las capturas accidentales que tengan también estamos intentando incidir en el tema de la participación nosotros como habéis visto le mandamos muchísima importancia al trabajo un poco colaborativo con pescadores con administración con científicos precisamente porque hay buenos ejemplos a nivel de España y a nivel internacional bueno pues que trabajan juntos en solucionar problemas en crear normas que se adapten según vaya evolucionando el conocimiento científico y demás y creemos que es un ejemplo que se debería de implantar y de un poco de normalizar y bueno y obviamente la colaboración entre el MITECO y el MAPA que tiene que tener en esto porque al final tienen competencias compartidas en el tema de la apreciación de la biodiversidad marina y de la pesca sostenible por otro lado tenemos el plan nacional para la reducción de capturas accidentales en la actividad pesquera que es el primer plan nacional europeo realmente que se aprueba después del plan que dije del 2011 de momento no es vinculante sí que está publicado en el web pero lo será pues cuando se publique el real decreto que se va a publicar precisamente para dar esa fuerza esa normativa de forma general o sea es dotar como de un marco general a este plan y luego pues las diferentes medidas de mitigación por tipo de especie se aprobarán en diferentes órdenes ministeriales entonces bueno se aprobó en marzo del 2022 la verdad que en general estamos contentos con el esfuerzo que ha hecho el MAPA y el MITECO de sacar adelante este plan es verdad que es mejorable en muchísimos sentidos de hecho ya les hemos trasladado al ministerio a ambos ministerios con palabras de comentarios de que de que bueno al final hay bueno pues alguna información que no está actualizada hay falta de comprensión de acciones de presupuesto faltan indicadores precisamente para alcanzar esas acciones y bueno es verdad que se da suplementemente nos parece que está un poco más enfocado a la flota industrial a la flota de altura en vez de bajura porque se presta muy poca atención a las artes menores cuando realmente la captura occidental impacta más en especies protegidas ¿no? a nivel nacional sobre todo y bueno eso creemos que es una cosa que se debe mejorar pero confiamos que bueno pues que se puede ir haciendo está concebido en principio como un proceso pues participación participativo en el que se vayan creando pues reuniones grupos de trabajo por demarcación por tipo de especie porque este plan no solamente es para aves sino para el resto de especies protegidas afectadas por bycats excepto tiburones y herrellas que no lo han querido meter por un poco el conflicto pesquero que hay sobre esto y bueno pues confiamos que esta participación sea real sea desde el principio porque al final pues cuando todos estamos en el mismo barco bueno pues ayuda ¿no? a tomar decisiones a creerse la normativa y a implicarse un poco en su cumplimiento la vigencia que tiene el plan es de 10 años creemos que ha sido así un poco para adaptarlo a la estrategia de la diversidad creemos que bueno que es una vigencia un poco larga normalmente en otros planes nacionales que se han aprobado en otros países suele ser la vigencia de 3-5 años porque de esta forma pues al ser el primer plan pues probablemente requiera pues muchos ajustes muchas adaptaciones y debería ser flexible en cuanto a esto ¿no? pero bueno el cronograma de acciones de momento solamente está previsto para 5 años y bueno pues lo que decía que a nivel de AVE pues faltan algunas medidas que meter pero confiamos que poco a poco pues se vaya mejorando el plan ¿no? y para eso pues siempre pues ofrecemos nuestra colaboración y bueno esto en cuanto a este repaso de la normativa que bueno pues España en este caso no cumple en su totalidad y en muchos casos bueno pues a veces se aprueban planes o disposiciones normativas un poco presionadas por la Comisión Europea como ha sido el caso probablemente del plan de acción del plan nacional de cáptulas accidentales ya que bueno pues desde julio de este año tenemos un procedimiento de infracción abierto en la Comisión Europea contra España pues precisamente por no adoptar medidas de mitigación para hacer frente a estas cáptulas accidentales entonces un poco lo que siempre queremos evitar por eso trabajamos mucho en la incidencia política sin intentar ir cumpliendo la normativa intentar hacer legislaciones ambiciosas que permitan afrontar retos actuales y futuros y no aprobar normas un poco deprisa ya presionadas por la Comisión y que a lo mejor no haces tan bien las cosas desde el principio por ahí de ahí la importancia de hacer las cosas bien en el momento y no luego un poco bajo presión entonces bueno simplemente comentar que hasta ahora es verdad que se ha dado un poco más de importancia o más de atención a nivel normativo al tema de los delfines precisamente también por otro procedimiento de infracción que abrió bueno el primero de hecho porque ha habido dos el primero solamente fue abierto para poner la atención en los delfines en el Golfo de Vizcaya y este segundo ya ha sido más abierto a otras especies que también están afectadas por bycats y bueno está claro que el tema de los delfines es un problema mucho más conocido con mucho más impacto social pero hay muchas otras especies que también están afectadas y que de hecho están en peor situación que los delfines del Golfo de Vizcaya como son por ejemplo las aves marinas la par de la balear la marsopa muchos tiburones que están en peligro de extinción entonces bueno de ahí a la importancia de trabajar en ese pues enfoque colaborativo y bueno pues adoptar medidas con cierta urgencia entonces bueno dicho esto continúo ya con la última de las presentaciones que van a tener lugar en el seminario que es bueno para propuestas de mejora en la recogida de información y bueno pues ahora bueno pues actualmente existen varios mecanismos para recoger información por un lado están los programas de observadores a bordo del Instituto Español de Zonografía que bueno pues en determinado porcentaje de la flota pues hay una obligación de llevar observadores a bordo entendemos que hasta bueno hasta no hace mucho no se prestaba mucha atención al tema de las aves no había protocolos como más estandarizados y no se recogía mucha información algo bueno que han tenido las estrategias bueno una de las cosas buenas que han tenido las estrategias marinas son precisamente esos programas de seguimiento que han ayudado a bueno pues un poco a formalizar o a atender mejor al tema de las cáptulas accidentales de aves y a mejorar estos protocolos entonces bueno la verdad que desde entonces pues se está registrando más datos hay muy buenas iniciativas de algunos coordinadores de observadores a bordo como es el caso del Instituto Español de Zonografía de Málaga que desde hace pues 15 años están recogiendo datos del impacto de el impacto que tiene el parámetro de superficie del Mediterráneo en las aves y bueno gracias a ello pues tenemos una mayor información del nivel de impacto que tiene este arte en las aves y bueno pues confiamos que pues se siga extendiendo esta recogida de información estos protocolos se vayan mejorando no sabemos muy bien como es hasta ahora la formación del IEO en el tema de captura accidental de aves o de otras especies y como son concretamente esos protocolos entonces bueno invitamos a algún observador viéndonos si quiere compartir un poco su visión o su experiencia simplemente desde el punto de vista pues de colaboración de aportar porque al final siempre nosotros trabajamos desde un enfoque de sumar de aportar y de pues eso desde un punto de vista constructivo por otro lado tenemos otra de las formas de registrar información por parte de los pescadores en este caso sería el teléfono de abordo que es lo que me voy a aceptar esta presentación por otro lado tenemos las famosas cámaras abordo que están hoy en día un poco en auge debido bueno a que en el reglamento del control europeo que se está bueno está en fase de última negociación pues bueno se está contemplando esa posibilidad de incluir cámaras abordo si no lo recuerdo mal en el 5% de la flota mayor de 24 metros de eslora que lo que supone en España son apenas 35 barcos es verdad que son pocos barcos pero bueno pues creemos que a modo de proyectos piloto pues puede ser un buen experimento al final no tenemos demasiada información del grado de eficacia que pueden tener las cámaras abordo para registrar bueno pues información de capturas de cara a la obligación de desembarque que es uno de los adjetivos que tienen estas cámaras sino también para registrar eventos de captura occidental entonces bueno creemos que antes de extenderlo obviamente a toda la flota sin saber muy bien cómo funciona dónde poner las cámaras cómo gestionar esos datos que va a haber muchos datos pues obviamente hay que empezar un poco poco a poco y que sea pues una pues una acción un poco adaptativa progresiva y que se vaya pues mejorando con el tiempo sabemos de ejemplos en otros países que bueno pues que las cámaras no están grabando constantemente sino que tienen sensores que se activan pues durante el despliegue de las artes durante la clasificación del pescado no graban rostros pero bueno entendemos que es un tema bastante conflictivo que genera muchísimo rechazo por parte del sector especialmente del artesanal por el tema de invasión de intimidad pero bueno es una cosa que también nos gustaría a lo mejor luego en el periodo de debate que si también os podéis contar pues un poco vuestra percepción vuestra experiencia si es que la tenéis pues bueno ya te digo que esto al final es un proyecto piloto de hecho la Secretaría General de Pesca con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de Europa ya está financiando pues la instalación en flota de altura en determinadas artes pues precisamente para avanzar en este conocimiento y en esta evaluación de eficacia por otro lado bueno no me voy a meter en esto pero comentar que para recoger datos de aves pues teníamos los cuadernos de pesca y recientemente la aplicación de Bycats que ha comentado mi compañero Paulo y que bueno no me voy a entrar en ello pero bueno son otros dispositivos otros mecanismos pues para recoger ahora misma información de aves entrando en materia del diario electrónico a bordo bueno pues hasta hasta hace poco hasta el 2021 los pescadores podían rellenar un apartado que se llamaba incidencias en el cual se podían rellenar la información de fecha y posición y había un campo abierto llamado observaciones en el cual pues podían cumplimentar la información que ellos consideraran o no era un campo pues eso voluntario desde el año desde junio del año pasado desde el 2021 ya existen campos específicos para registrar la información de captura accidental es una cosa que de verdad aplaudimos desde la Secretaría General de Pesca es verdad que probablemente haya sido influenciado pues precisamente por lo que comentaba antes ese procedimiento de infracción que ha llegado de la Comisión Europea de pues empezar a tomar medidas para acabar con la captura accidental empezando obviamente por la recogida de datos entonces probablemente esté un poco impulsado por esa presión pero aún así al final supone un avance de lo que va a salir el reglamento de control porque el reglamento de control que se está ahora terminando de negociar se va a incluir esa obligación de llevarte a todos los patrones tanto de altura como o sea embarcaciones de altura y de bajura y bueno obviamente también tienen que registrar esa captura accidental ¿no? por parte de todos los de todos los buques para la parte de la flota artesanal hay una versión simplificada que también está trabajando la Secretaría General de Pesca con los fondos que comentaba antes del Plan de Recuperación de Resiliencia está trabajando con una especie de aplicación que sea una versión pues más simple del diario de pesca electrónico y bueno que esperamos que obviamente que estos datos de captura accidental se integren precisamente porque el reglamento de control seguramente obliga lo que bueno vemos que aunque se han incluido desde el 2021 estos nuevos campos ya específicos para registrar información sistematizada en la captura accidental se ha dado creemos que se ha dado una infusión deficiente bueno la Secretaría General de Pesca actualizó sus manuales de armador y de cumplimentación del DEA precisamente en 2021 y los de la web pero no están metidos estos nuevos campos de captura accidental entonces bueno creemos que al final si estos documentos se han compartido entre el sector pesquero pues no se han enterado de esos cambios bueno la Secretaría tuvimos una reunión hace mucho y nos comentaban que si se lo habían comentado ¿no? al sector pesquero y demás pero obviamente pues creemos que es esencial que aparezca esa información en los manuales y no solamente que aparezca en los manuales y que les envíe los manuales sino importante notificarles esos cambios y organizar pues jornadas de formación dirigidos a ellos mismos a los pescadores pues para cumplimentarlo adecuadamente no es la primera vez que se haría si se hace ya en la anterior versión del DEA se organizaron jornadas de formación por todas las cofradías precisamente para comentar a los patrones estos cambios del DEA y creemos que en esta ocasión pues merece la pena también hacerlo y también bueno obviamente inspectores de pesca que probablemente sepan de estos cambios pero bueno también pues acordarles una pequeña charla o formación de cómo reinar adecuadamente estos campos porque al final ellos son los que están día a día con los pescadores y aparte de su labor de inspección pues está a la voz de vigilancia y de sensibilización ¿no? que hacen y bueno veis la importancia que también entiendan bien los campos para transmitírsela de la mejor manera posible pues a a los a los pescadores para su correcto cumplimiento entonces bueno en esta diapositiva pongo cómo se ve actualmente lo que es el DEA de Cienco a Bordo perdonad que no se vea muy bien pero es una foto que me ha pasado la responsable del DEA de Cienco a Bordo de la Secretaría General de Pesca la parte de arriba es lo que se veía antes de esta actualización del diario era básicamente pues poner la fecha la posición el motivo de incidencia interacción con tortugas aves y cetáceas y ese campo abierto que digo de observaciones que ahí podía pues rellenar el pescado lo que quisiera o no rellenarlo porque no era un campo obligatorio ahora con esta actualización del 2021 se ha incorporado pues lo marcado en rojo y se ha incorporado el campo de especie que según bueno qué especie sea pues a lo indesplegable pues de aves de tortugas y de mamíferos marinos que bueno en muchos casos los pescadores no saben qué especie es de ahí la importancia de organizar esas jornadas de formación pues para ayudarles en la manera de lo posible a identificar mejor la especie mejor y bueno sino pues que exista ese apartado ¿no? de no identificar pero bueno ahí es un trabajo que yo creo que puede llevar un tiempo pero que que sería interesante de realizar también se permite registrar el número de ejemplares y en qué estado están estos ejemplares y hijos o muertos el problema que tiene este campo es que si hay más ejemplares y algunos hijos y muertos puede haber cierta confusión en cómo registrar esa información entonces aquí creemos que si estaría bien rellenar un campo que fuera pues el número de especies liberadas con vida por ejemplo y bueno luego tenemos la forma de captura o el cebo empleado que en el caso del palangre que bueno pues se podría decir pues eso forma de captura pues en la red en el copo en el palangre bueno cualquier información que cebo se ha utilizado si sardinas si boquerón cualquier información que pueda ser de utilidad en el apartado observaciones pues sugerimos que a lo mejor se pueda rellenar pues si el ave tiene una anilla o tiene un marcaje pues a lo mejor anotar esa inscripción o el color del marcaje o bueno pues en qué momento ha sucedido en qué momento ha sucedido esa captura accidental aunque bueno eso también se puede incluir en la forma de captura lo que sí creemos que podría ser interesante es que esta información toda esta información marcada en rojo sea de obligado cumplimiento de hecho nos gustaría de que a lo mejor antes de que todas las mareas que hagan los pescadores pues se pregunten ¿han tenido caperos accidentales? sí no si es sí se abre a este desplegable y que sea todos los campos de obligado cumplimiento y si es no pues obviamente no se va no se va a cumplimentar pero sí que creemos que que bueno no solamente el campo de especie que creo que ahora es el uno de los campos obligatorios que hay pero por ejemplo número de ejemplares estado o forma de captura no lo son entonces creemos que estaría muy bien que todos los campos lo fueran porque al final es lo que más información nos va a dar y bueno pues aquí está este resumen de bueno como sea registro de la información en el diario de Piscale Trónico y de otros mecanismos y bueno pues nada que cualquier cosa nos podéis escribir a mares arroba seo punto rg y que estaremos encantados de responderlas y nada más por mi parte que muchísimas gracias a todos y que esperamos pues seguir en contacto de Piscale Trónico